esperense 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 antes de ver esta divertida broma denle like suscríbase y denle a la campanita para disfrutar mejor de todo el contenido que tenemos acá en la mira con cariño ahora sí prepárense a reír a carcajadas porque vamos a ver la siguiente broma amigos y nos venimos al portal del comercio a hacer esta simpática broma donde tipitillo se metió una caja y le tiraba agua a la gente y la gente no sabía de dónde le caía el agua mejor acompáñenos a ver la reacción no hay la, no hay la ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Y mucho ojo, porque en esta bromita hasta el tipitío se fue Shuko Bienvenido a la vida con cariño, tipití ¡Gracias!